Duma ya esa idea de nera Roma fagre una gara Duma ya esa idea de nera Roma fagre una gara Duma ya esa idea de nera Roma fagre una gara Duma ya esa idea de nera Roma fagre una gara Duma ya esa idea de nera Roma fagre una gara Duma ya esa idea de nera Roma fagre una gara